Nos informe, luego vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, que nos va a informar sobre el convenio que se tiene con los hospitales privados que aquí están representados y que nos da mucho gusto recibirlos, porque este convenio nos da garantías, nos da la tranquilidad de que vamos a poder atender a todos los enfermos. También Marcelo va a informarnos sobre un acuerdo, yo diría histórico, de la ONU a partir de una propuesta que hicimos para que haya equidad en el reparto, la distribución de equipos, de medicinas, de vacunas en el mundo y que no haya acaparamientos, que se piense en salvar vidas más que en los negocios particulares, privados o de las grandes corporaciones internacionales. También en el marco de las definiciones que está tomando la Secretaría de Salud con sus especialistas, sus médicos, sus científicos, el secretario de Educación va a informarnos a los que les comentamos sobre el plan que se tiene para el regreso a clases. Aunque falta tiempo, es importante que con anticipación los padres de familia, madres de familia, sepan que se está contemplando al respecto. Eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a contestar preguntas, respuestas. Antes de darle la palabra al doctor, quiero también transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial, que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir también como complemento que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de que echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por llevar a cabo un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a seguir trasladando al pueblo. La fórmula es eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos, van a tener protección millones de mexicanos, estoy estimando que podemos proteger proteger hasta el 70 por ciento de los mexicanos, desde luego de abajo hacia arriba, los más pobres, primero. Ellos no tienen nada que temer, porque no les va a faltar. ¿Qué dijeron? Que no me iba a presentar. Aquí andamos, aquí andamos. Buenos días a todos ustedes, buenos días. Y el derecho a la salud, a la educación, al bienestar. Ese es nuestro compromiso. Suceda lo que suceda en el mundo. Aquí va a haber protección, porque ya estamos avanzados en el establecimiento del estado de bienestar, que significa proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Ya valimos, ya valimos con la caída del petróleo. Ya valimos con la caída del petróleo. Buenos días a todos ustedes, buenos días, estamos en la mañanera. Me acabo de terminar de bañar. Ahorita traigo el café, ahorita andan en el café y traen unas palomitas, no se preocupen. Saludos, saludos. Díganme si se escucha bien mi audio y el audio. De nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta fórmula ya estaba en marcha desde el principio. Algunos no alcanzaban a entenderlo. Gracias por el dato, gracias por el audio. Gracias. 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 Que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus. Ya le subió el precio, ya le subió el precio. Ya le subió el presidente, ahí estamos, ahí estamos con todo. Que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, de fraternidad, como ha venido expresándose en este tiempo. Y que se guarde la sana distancia. Sana distancia, sí, sana distancia. Ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido, afortunadamente, ningún descontrol. Todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas. Y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero lo que hemos logrado… Ok, le bajo mi micrófono, no se preocupen, ahorita le bajo. El apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya le bajé al micrófono. Ya, se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba sólo en los hospitales, sino en las casas, que la íbamos a vencer todos juntos, como lo estamos haciendo. Ahora sí, escuchamos a los representantes de la Secretaría de Salud. Y al final, contestamos preguntas. No manchen, o sea, sí tenemos datos ahí como complicados. Ya mencionaron la parte del petróleo, ¿eh? O sea, son aspectos a considerar. Presidente, secretarios, directores generales, invitados, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la disciplina y el compromiso, la responsabilidad, el sentido de solidaridad del pueblo de México ha sido la pieza más importante para lograr mitigar esta epidemia. Como hemos dicho desde el inicio, desde enero, mucho antes de que llegara incluso el primer caso, sabíamos lo que iba a ocurrir. Pudimos garantizar que la epidemia ocurriría en México y se ha comportado tal como lo hemos contemplado. La semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación, esta Jornada Nacional de Sana Distancia estaba dando efectos positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran tendríamos que extender la jornada. Por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan, se reduzcan sustancialmente, y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones. Y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención, hospitalaria, y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. Quisiera compartir de manera breve el comunicado técnico y lo que ayer se le planteó al Consejo de Salubridad General y la resolución que este consejo ha tomado. Si me pasan la primera, por favor. Lo voy a mandar, presentar de manera expedita, dado que esta es la misma información que presentamos ayer a las 19 horas, es el corte más reciente de información, pero para arribar al punto de resolución del Consejo de Salubridad General. Aquí se ve la situación de la epidemia en el mundo. En esta gráfica lo que se ilustra es simplemente el número de casos acumulados, que ya superan los dos millones 300 mil en el mundo, y estos son los casos que han ocurrido desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero, pero menos del 50 por ciento de estos ocurren en los últimos 14 días. Esto es relevante porque los de los últimos 14 días son realmente lo que mantiene activa la epidemia, el resto son personas que tuvieron la enfermedad y se han recuperado en su enorme mayoría. Y lo que se ve en las barras, quiero llamar respetuosamente su atención, a las dos primeras barras que se ven en la gráfica, la roja que representa la intensidad de la transmisión en los últimos 14 días en el continente americano o en la región de América, y el azul que representa lo que ocurre en Europa. Saludos, compañeros, saludos. Aquí estamos en la mañanera. Lo que vemos aquí es un patrón de cambio geográfico. Europa empieza a disminuir ya la intensidad de su transmisión, la epidemia se vuelve estable, en algunos países ya se ven signos de reducción, pero en cambio en América estamos todavía en esta fase de ascenso. Queremos dejar muy en claro que todavía nos faltan varias semanas en América y en México para tener este momento de mayor intensidad de la transmisión. Lo que se ve en México además es representado en esta gráfica de barras, que son las entidades federativas, la primera y más grande es la Ciudad de México, que por tener la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población tiene naturalmente la mayor cantidad de contagios. Esto aplica no solamente a la Ciudad de México como tal, sino a los municipios conurbados en el Estado de México. La siguiente. Se ve precisamente este patrón de distribución que es heterogéneo en el territorio nacional y que revela lo que hemos estado relatando, que la transmisión ocurre en parches, ocurre por zonas, y tenemos zonas de alta intensidad, pero también tenemos importantes zonas del territorio nacional que tienen baja transmisión. Sí, pero el secretario va a aparecer hasta el final, al parecer. O sea, nos vamos a aventar toda la mañanera aquí, toda la mañanera, porque el secretario de Educación va a pasar hasta el último. Si hablamos ahorita de lo que está hablando de salud, o sea, estamos grave. Otra vez, vuelvo a decir, por zonas, sí, pero esas zonas tendrán un alza en los contagios. Pero también en la edad intermedia, en los periodos intermedios de la vida, en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y hemos destacado que muy desafortunadamente México tiene una de las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes a lo largo de los últimos 40 años y que eso representa una adversidad adicional para la que México tiene que enfrentar un estado de salud deteriorado en forma anticipada. La siguiente. Ahora, el Consejo también fue expuesto a la siguiente. La siguiente también. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café que muestra cómo tenemos esta trayectoria exponencial. Exponencial lo que quiere decir es que los contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van multiplicando cada día. Dale, me gusta, dale, me gusta la transmisión. El acúmulo de casos que son, asimismo, personas contagiantes. Entonces, se va expandiendo la epidemia. Esto, insisto, si no hubiéramos tenido medidas de sana distancia que fueron aplicadas oportunamente antes del inicio de la fase de rápida crecimiento, el volumen o el número de casos hubiera sido inmanejable. Pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática. Este, en concreto, es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de siete grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación. Vuelvo a decir, vean la curva, vean esa curva. Ese es un detalle importante que no están considerando. Esa curva termina el fin de la pandemia el 25 de junio. O sea, ¿cómo se dice que se acaba la pandemia ese día? Es algo incoherente, pero bueno. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión. Denlele ahí como llegan. ¿Cómo cambia los contagios en el tiempo y en el territorio? ¿Cómo se expande geográficamente la epidemia? En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados... Vean eso. ...como brotes, porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase dos, en general se perde la trazabilidad de los contagios, porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. Todo está planeado. Se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase tres de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica, en un mapa, cómo en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los mil casos en cada región, en algunos, como la región centro, más de cuatro mil casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces, tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de mil casos y estas son características importantes de la fase de ascenso. Rápido, la siguiente. Y, por lo tanto, al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico. Estas las conocen todos ustedes, porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estas tres elementos, el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda. Hasta el 30 de mayo. Esto ya terminó. Esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión y sí y sólo sí, esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no sólo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo, podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime Todavía no estamos en fase 3. por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones. Y la autoridad sanitaria estatal nos vamos a contagiar todos los maestros. Tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID. ¡Entramos en fase 3, señores! ¡Uh, uh, uh! Estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos ¡Entramos en fase 3! de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente. Marcial. Lo gracioso de eso es que entramos a fase 3 y como ustedes dicen, nadie de los que está ahí usa cubrebocas, Pocas, nada. Buenos días a los invitados, colegas, señores secretarios. Bueno, si me permiten en primer lugar informarles de lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer se ha hecho una resolución presentada por México. ¡Denle like todo por eso! ¡Denle like! Derivada de la conversación que sostuvo el señor presidente de la República con el G-20. Nos convertimos en Super Saiyajines, fase 3. La postura externada por el presidente López Obrador. Twitter. Twitter a esa tendencia ya fase 3. Que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para dos objetivos. Garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos de equipo porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. y el segundo objetivo para garantizar el acceso de todas y de todos a las vacunas cuando éstas vengan. Es un punto crucial como es obvio. A consecuencia de ese pronunciamiento recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York, el embajador Juan Ramón de la Fuente y la Misión de México apoyada por toda la clasinería, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, la subsecretaria Marta Delgado y todo el equipo de la cancillería para presentar la resolución correspondiente que no se trata nada más de un pronunciamiento de tipo político, genérico, sino que está orientada a darle un mandato al secretario general de la ONU para que él pueda intervenir como se propone en la resolución, para que él pueda organizar esta participación, no sólo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es clave, sino a través de otras instancias de la ONU. Bueno, pues bien, el día de ayer se logró que 179 países, que es el 93 por ciento de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Quiero felicitar al embajador de la Fuente, que por cierto ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus. Ok, ok. Por lo tanto, ya pronto lo veremos por aquí y en Nueva York de nuevo, afortunadamente. Quiero felicitarlo a él, a todo su equipo, a la Misión Mexicana por este logro. Es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos... Ya estamos en la fase 3. Ahí vamos a dejar y sobre todo felicitar al presidente de México porque su planteamiento... Ahí está Esteban, sí está ahí el secretario de Educación. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando. Repito, el acceso a las vacunas que deben considerarse un patrimonio de la humanidad. La fase 3 ya la han explicado muchísimas veces, muchísimas veces. Equitativo para todos. Ya estamos como Goku en fase 3. Una vez dicho esto, pasaría al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo todos juntos contra el COVID-19. Subrayo todos juntos porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población. Buenos días a los que se van uniendo. En nombre de todos los beneficiarios. Participan, como ustedes saben, la Asociación de Hospitales Privados de México, cuyo dirigente es Mario González Ulloa, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Mario. El consorcio también de hospitales privados que encabeza Javier Potes, también aquí presente, que encabeza Javier. Funsalud, a quien le voy a pedir que en dos minutos o en tres nos pueda referir cómo se va a operar esto. Le hemos encomendado a Funsalud, que es una institución del sector privado, que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son tres mil 115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. Eso es tan genial. ¿Cómo se va a operar eso? ¿Quiénes participan? Bueno, si me lo ponen en la primera… No, atrás. Gracias. El 13 de abril el gobierno de México debería conocer el acuerdo todos juntos contra el COVID-19. Yo lo tengo aquí. Celebrado con hospitales privados con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Aquí está uno. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23 y por eso el día de hoy estamos presentando las diapositivas para el pueblo de México. Para que no tengan ahí a un chalán que la cambien ellos. Pero bueno, les voy a regalar O social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privadas para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público las que aquí se enumeran? Primero, la Secretaría de Salud encabezada por el doctor Alcocer aquí presente. La Secretaría de la Defensa Nacional encabezada por el señor secretario de la Defensa, el general Luis Crescente Sandoval. De escuelas particulares ahorita platico algo que sé. La Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda aquí presente, señor secretario. Gracias por acompañarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director. Austeridad. El Isste, Luis Antonio Ramírez, muchas gracias. El Insabi, Juan Ferrer, también aquí presente. Y Petróleos Mexicanos, que, como ustedes saben, tiene más de 50 hospitales. Y de parte del sector privado, ya los presente, la que sigue, por favor, la asociación y el consorcio, y Fun Salud. Se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga, ¿puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan? Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden, tenemos que estar organizados. Claro, por supuesto. Si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien. ¿Qué padecimientos se van a atender? Parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colesistectomías. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Los colesistectomías. Estos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender. Puro Tobías, puro Tobías, dice. La atención por instrucciones del señor presidente, y así lo convenimos con las instituciones privadas, la atención para las personas que de otro modo se habrían sido atendidas en las instituciones públicas, ahora lo que lo serán en las privadas, será gratuita para el beneficiario, no tendrá costo para el beneficiario. Entonces, el teléfono es 800-213-2684. Y para concluir, le cedería la palabra, unos minutos a Héctor, que dirige Fun Salud, para que les diga cómo se opera esto y con eso concluiríamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor canciller, secretarios, directores y con su permiso, señor presidente. Justo nos da mucha alegría anunciar que hemos llegado a este momento en el cual este número está disponible. En un momento complicado, en un momento que sabemos que tenemos que enfrentar un reto difícil, se ha trabajado de manera conjunta para poder presentar este ejercicio. La idea es que la población, como ya lo señalaba el canciller, marque al número que está ahorita en la pantalla y a partir de ahí cada una de sus instituciones le dirá qué debe suceder. El trabajo yo como mexicano es realmente llamar al 800 que está aquí en pantalla y dejarme conducir por mi institución. Eso es como está planteado. Con mucho gusto en la Fundación Mexicana para la Salud hemos trabajado de manera conjunta con todas las instituciones públicas, con las instituciones privadas, para hacer disponible una plataforma que permite encontrar el mejor modelo de aprovechar los recursos públicos y privados. En la medida que se van necesitando espacios en los espacios públicos, realmente conducirlos a los hospitales privados que tengan la capacidad de atender a esos pacientes, que estén más cercanos a la unidad de referencia y así tener en una condición que entendemos todos por de más difícil, que sea lo mejor y siempre con la prioridad de ver por las mexicanas y por los mexicanos y por aquellos pacientes que sabemos que tenemos hoy y que tendremos en los siguientes días. Yo destaco como muy positivo el trabajo que se ha hecho en el público-privado, donde realmente se destaca esa confianza entre unos y otros y creo que debemos de verlo como algo muy positivo. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos por dar la posibilidad de ese trabajo conjunto entre el sector público y el privado en el caso de la atención en salud que viene en los siguientes días. Muchísimas gracias y con permiso. Venga, venga, venga. Ya esperamos al secretario de educación. Ahí está, el secretario de educación, señores. Empezamos con el secretario de educación. Ahora sí, anotar todo lo que va a decir. Ok, ahora sí, anotar todo lo que va a decir el secretario de educación para que ya estén al 100%. Muy buenos días a todas y a todos. Ok. Con su permiso, compañeros. En primer lugar, quiero felicitar a las educadoras y educadores de preescolar que se celebran hoy su día. Felicidades a la… ¿Sí lo dijo? Sí lo dijo. A la Estefanía Castañeda de Cáceres, precursoras de la educación preescolar, que es la base de la educación de todas nuestras niñas y niños. Muchas felicidades. La escuela es relación con otros. Ahora esta se interrumpió, por lo que la SEP busca facilitar que el vínculo entre alumnos, madres y padres de familia con el magisterio se mantenga para continuar el aprendizaje al regresar a clases. La escuela es ese vínculo, no el edificio. Señor presidente, no obstante las circunstancias anormales, el sistema educativo se mantiene activo. Que quede claro, aprende en casa no sustituye a la escuela ni a las maestras y los maestros, pero sí aprovecha el valioso tiempo y la experiencia del aislamiento en casa. Estamos comprometidos con mantener en las niñas y los niños, en los jóvenes, la disposición de seguir aprendiendo. Lo que sucedió a partir del 23 de marzo es sorprendente. Las maestras y maestros de México no han abandonado a sus niñas y niños, ahí están por todos los medios posibles y a su alcance ayudándolos. Y quienes no pueden verlos, les adelantaron las tareas y trabajos para seguir los planes de estudio. Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio, porque al tratar de apoyarlos en su casa, las madres y padres de familia se preguntan cómo pueden, cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentren en su aprendizaje todos los días. Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles. Amigas, maestras, amigos, maestros, los queremos, los admiramos, los necesitamos. Y por eso nos van a aumentar el salario, ¿verdad? Gracias a todos y a todas en educación básica, en preescolar, en educación media superior y en educación superior. Sí, la mayoría, obviamente. Otro sentimiento emergente es el de solidaridad. Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito, sino logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños. El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente. Escuchen. Y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Se los dije o no, 17 de mayo, 1 de junio. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar. Escuchen eso. Vamos a concluir el ciclo el 17 de julio. Ok, 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerles sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa. Se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México. Vamos a aprender juntos las materias, pero también a aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser. Eso incluye el tener y el compartir. Eso incluye las asignaturas, pero también los valores. Eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares. El esfuerzo es el siguiente. Primero, todos los estudiantes, 10 de cada 10, tienen sus libros de texto gratuito. El año pasado usted, señor presidente, encabezó la distribución de 180 millones de ellos. Ahí vamos a seguir aprendiendo. Por cierto, tan sólo ayer 250 mil personas consultaron la página de los libros de texto gratuito que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuito son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión. Ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar esta herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y televisoras públicas de los estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa, cinco preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamarla carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales. Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació, pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy está una avenida antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo, incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces, la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló. Eso, ¿sabes cómo se llama? Para aprender, y no sólo materias, también de la vida. Con tus libros de texto tienes suficiente, con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes, con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. La televisión es un apoyo para que aprendas en casa. También habrá radio educativo para comunidades indígenas, cuadernillos de CONAFE para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad, internet. En nuestra programación, cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos. Para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos, descubramos esos saberes, esos tesoros, esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos. Vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz. También los adultos aprenden. Hoy mismo, a las 11 de la mañana, habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500 mil maestras y maestros. Voluntariamente, porque queremos, señor. Niñas y niños, amigas, madres, padres de familia, amigos, maestros, adolescentes, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Lo que resta de abril y el mes de mayo. Sentarnos a esperar, perdiendo el tiempo. ¿Cómo nos vamos a relacionar, haciendo cada vez más difícil la convivencia en el encierro? ¿Cómo vamos a salir del aislamiento menos flexibles y deprimidos? Si no hacemos algo, así podría suceder. Pero la inmensa mayoría piensa distinto. Percibo los ojos brillosos de las maestras mexicanas. Hasta aquí escucho y latir fuerte el corazón de los maestros diciendo vamos a aprovechar el tiempo. Hasta aquí veo a los labos sonrientes de nuestra niñez y juventud que dicen quiero aprender. Hasta aquí veo a las madres y padres de familia diciendo por favor, ayúdenos a mantener a nuestras hijas e hijos concentrados en algo provechoso. El señor presidente promueve un cambio de fondo, no es suficiente pasar bien la crisis, no podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiera sido un paréntesis en nuestro sector educativo. Propongámonos algo grande, algo hermoso, juntos aprovechemos este paso atrás para tomar impulso y saltar lejos hacia adelante. Propongámonos crear algo enorme, crear juntos la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana que trazó usted, señor presidente, en su iniciativa constitucional y en las leyes educativas secundarias está construyéndose sobre cuatro grandes columnas. Primero, equidad. Queremos apoyar más a quien más lo necesita y ser inclusivos. Si algo hace el COVID-19 es evidenciar las desigualdades que queremos desterrar. Segundo, excelencia. No nos conformamos con medianías, queremos aspirar siempre a ser mejores y ayudar a los demás a ser mejores. Tercero, higiene y limpieza. Queremos proteger a los demás y a nosotros mismos viviendo en un entorno limpio y protegiendo el ambiente. Y cuarto y último, amor por México. Vamos a ser juntos de nuestro país un orgullo de la humanidad. Muchas gracias. Pues señores, así las cosas, ¿eh? Híjoles. Pues ese es el programa de hoy. Tenemos algún tiempo para preguntas. Por eso les dije que era platicarlo. O sea, aquí no es este... Y luego... En los detalles de la mañanera, ¿eh? Aquí vienes a hablar de educación y de lo que está diciendo el secretario de Educación. Si quieres escuchar la mañanera, vete al canal del presidente. Presidente, por favor. Quisiera preguntarle al subsecretario qué otras medidas más se van a intensificar, cómo va a estar la cuestión del transporte, que es… bueno, ya lo habían tocado, pero sí me gustaría que lo reafirmara. Y un poquito escuchar una reflexión de usted, señor presidente, referente a este modelo de educación que están ahorita planteando, en donde entiendo que van a reforzar los valores culturales, los valores familiares y, sobre todo, la unidad, no solamente familiar, sino la unidad entre los mexicanos. Gracias. Pues ya empezó con el hashtag Baja la Panza, así lo vamos a poner ahorita en todos los videos. Hashtag Bajen la Panza. La información importante... La información importante es que regresamos el 17 o el 18, porque sí, el 17 de junio cae domingo en algunos municipios y en la mayoría, el 1 de junio, el Consejo de Saludidad General, el 17 de mayo, el 1 de junio. Y las atribuciones de la autoridad sanitaria estatal. Por último… Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público. Todo lo demás que mencionó el secretario fue relleno. Ni siquiera mencionó los cambios que va a tener el nuevo ciclo escolar o el último ciclo escolar. Las autoridades sanitarias estatales tienen la obligación de hacerlas también, pero yo no utilizaba los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como las autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Me dejó con dudas, efectivamente. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para ser más efectivos del cumplimiento de las medidas. Desde luego, sin afectar los derechos humanos… Regresamos como si nada, ¿no? Esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo. ¿Ya se había dicho eso? Por supuesto. El presidente ya lo había dicho. Ya lo habían dicho la vez pasada, ¿no? Básicamente es un replanteamiento del marco de competencias que está fundamentado en la Ley General de Salud para que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumplan y la extensión de la misma hasta el 30 de mayo en términos generales y la excepción de aquellos municipios que logren el buen control, mejor me hubiera ido a dormir a partir del 18 de mayo, reinstalar sus actividades. Pues sí, no dijo nada claro ni de este ni del próximo ciclo escolar, nada más dijo el ciclo escolar cumpliría el 17 de julio. ¿Esto qué significa? Si termina el 17 de julio, significa que vamos a terminar normal y que va a haber un periodo de receso escolar como siempre y regresaríamos en agosto, y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local, por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido a actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades, deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa, donde no es posible quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo, que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán y finalmente la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público. Cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir. Ya lo bajé. Viendo lo que ponen en los comentarios, vamos a contestar algunas dudas que tengan, no sé, qué quieran platicar. Pues sí, no dijo nada nuevo, o sea, básicamente nos fregó. Ah, es muy buena la participación, la reflexión, el análisis del secretario de Educación Pública. ¿Quién quiere, palomitas? Sí, yo ya me desvelé, ya ni me digan. Yo ya me desvelé. Económica, sanitaria. Entonces aquí, miren, palomitas. Tenemos. Cafecito, ¿cómo no? Una. Ya sálvate. Fortaleza. Y por eso, de acuerdo a lo que se decía en los carteles. Lo único, no vemos que terminamos el 17 de julio, ¿sí? ¿Se sigue escuchando? Salinas de las maestras. A ver, a ver. Ah, perdón, perdón. Salremos adelante. Es esta. Ahí está. Ya nos escucha, ¿verdad? Ya la paré. Ya paré, ya paré la mañanera. Eso sí, felicidades a las educadoras. Yo no estoy muy de acuerdo en la doble felicitación porque las felicitamos en el Día de la Educadora y las felicitamos el Día del Maestro. Decídanse por uno, por favor. Ah, sí, ya voy a bajar la panza. Así que ya, cero palomitas. Ya, a bajar la panza, entonces cero palomitas ya. Ya me regañó mi secretario de Educación, ¿ya ven? Pónganse a hacer ejercicio, maestros gordos. ¿Ya le quité el audio o todavía no? Según yo, ya le quité el audio. Me molesta tu sarcasmo. Soy sarcástico, digo, gente que me ha seguido por mucho tiempo sabe que soy sarcástico. Entonces no sé por qué te molesta. Pero es la verdad, o sea, la predicción de Jem Nostradamus tiene razón. Saludos a los de Tlanepantla. Soy de Tlanepantla, por cierto, estamos cerca. Un tamalito, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Doble felicitación. No, perfecto. Quieren, todo quieren las educadoras. Bajen la panza. O sea, vean cómo van sus comentarios, ¿eh? Porque ustedes luego dicen, maestro, este, lea mi pregunta, lea no sé qué. Vean cómo van corriendo los comentarios. Nada más para que vean cómo yo tengo que estar leyendo, este, todo lo que ustedes colocan. Así, así van sus comentarios. Bueno, pues miren, felicidades a las educadoras. No hay nada nuevo. La información ya la habíamos mencionado anteriormente. Las cosas son... Vamos a regresar de manera escalonada. Ahora sí es oficial. La salida del ciclo escolar va a ser el 17 de julio. Y vamos a tener el ciclo escolar que viene igual. Creo que me gustó más. No sé si ustedes vieron la conferencia de prensa que dio el día de ayer el secretario de Educación de Jalisco. Que ya ven que el país de Jalisco ya es su propio, su propio país, ¿no? Y, este, Jalisco tomó recomendaciones distintas. Hablando de los que tienen que pagar colegiaturas, están tratando de llegar a un convenio, este, con las instituciones privadas para que no se pague completo la colegiatura. Es un detalle importante. Jalisco también mencionó lo mismo, que Jalisco iba a regresar el primero de junio. Y que iban a checar si, este, si el... No, yo creo que se merece más el festejo de otras personas, pero bueno. Y que íbamos a regresar, o que el siguiente ciclo escolar sí va a ver si había modificaciones que iban a esperar a la mañanera. Pero ya con esta información que dan en la mañanera, pues miren, ya ni se sabe, ¿no? Entonces, pues, sí, saquen el tequila mejor en lugar que el café, porque, pues, al final no hay nada nuevo. ¿Lo de Google for Education será igual de aburrido? Pues yo creo que sí. Por cierto, aquí está la... Ya les dejé la liga. Ya les dejé la liga de Google for Education. Miren, le voy a poner aquí a... Soy docente. Acabo de subir un video de los errores que estamos teniendo en... Ay, espérenme, no, no, no quiero quitar al presidente. Pues me siento muy feo. Aquí mejor. Soy docente. Aquí vamos a darle. Acabo de subir un video que se llama Errores de Aprender en Casa. Y en este video de Errores de Aprender en Casa, dejo aquí la liga. Y esta liga los lleva a la presentación de Google for Education. Ahí está. Ese sería Google for Education. Ahí nos conectaríamos. Está llegando apenas el correo. Pero ustedes, aunque se metan a ese link, pueden entrar sin problema. No necesariamente. Tiene que ser. Entonces. Ok. Estoy viendo. Si lo de Google es a las 11 de la mañana. Miren, ahí está. Presentación de la Nueva Escuela Mexicana. 21 de abril a las 11 de la mañana. Es gratuito. Así que ustedes entrando a la liga llegan sin problema. Si no les... No hay contraseña. Aquí no hay ninguna contraseña. Es... De hecho está en YouTube. Vas... Nada más que... Si se dan cuenta aquí dice oculto. O sea, yo sé que no se alcanza a leer muy bien, pero aquí dice oculto. La liga está oculta. Ok. Pero, este... Lo que significa que... Aquí miren. Aquí dice oculto. Lo que significa es que si tienes tú la liga, con eso es más que suficiente. No es un curso. Va a ser una conferencia en línea. Una charla en línea. Con el Secretario de Educación. En Google for Education. Nada más hay que darle link. No llegan contraseñas. No llegan usuarios. Nada más es entrar a la liga que les acabo de dar. Es voluntario. Lo dijo el Secretario de Educación. Si te registrabas... El que se registrara uno, era para que ellos tuvieran un número. Pero no necesariamente nos teníamos que haberse registrado todos, eh. Este... No sé por qué aparezco en Google. No, esa es otra cosa. Sí, ya me voy a dormir mejor, ¿verdad? Ya mejor me voy a dormir. Las evaluaciones... Y los que no tienen redes sociales... ¿Cómo? No entendí ahí Aileen. Gracias, Sofía, por tus 20 pesotes. Para el curso, sí se necesita usuario y contraseña, ¿no? Bueno, sí, pero no nos ha llegado a todos. Porque recuerden que eso es una situación paulatina. Bueno, dejen... Ahí está. Sin audio de la mañanera. Esta es la página de Google for Education. Esto va a ser... Repita la liga, por favor. Es muy fácil. Entran a mi último video. Al último video que acabo de subir. Aquí, a este video que se llama... Errores de Aprende en Casa. Aquí está. Aquí en la descripción está la liga. Está el link. Tú le das click a este link. Y en automático te lleva a esta presentación. De todas maneras, nos vamos a conectar aquí en vivo igual. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Por si ustedes gustan pasar y charlar conmigo un rato. O bueno, la estamos viendo en vivo. Y platicamos. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Este... ¿Qué otra? ¿Cuál es el número telefónico para reportar malestales? El 800... Bueno, no sé. Regresa la transmisión y lo vas a encontrar. Nada más regresa la transmisión. Es fácil. Estamos en fase 3, señores. Hashtag... Baja de peso. ¿Cómo era? Baja la panza. Baja la panza, hashtag. Los interinos cuyo contrato termina en el 7 de julio. Pues habrá que ver si se los prorrogan. O de plano termina ya su interinato. Los que tenemos documento de hipertensión también tenemos que... Sí, todos nos tenemos que presentar el 1 de junio. Ya... Este... Si hablamos con la autoridad educativa, pues ya... O más bien con nuestras autoridades, pues ya va a ser distinto. ¿No? El objetivo es que ellos nos autoricen o nos validen. No... Este... No presentarnos a chambear. Pero tenemos que ir con nuestra unidad médica. ¿Ok? Miren, sí. Ya somos varios conectados en línea, pero yo no veo sus likes. O sea, yo no veo sus likes, ¿eh? Yo no veo sus likes. Aquí ya pusieron el 800. A ver, déjame regreso ahí. Que se escondió. Ahí está. 800-213-2684. Ahí está. Ahí está el número, ¿eh? Ya lo dije. Ya lo dije. Ya se va. Ya se va. Ya se va. Ya se fue. Denle like al video. No sean malos, ¿no? Ya somos... Sí somos 3 mil personas conectadas, pero... No veo sus likes. No he hablado de beca comisión. Sí. Eh... La vas a transmitir. Sí la voy a transmitir. Eh... Entre escala fue obligatorio. Ok. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quieren? Pues estamos aquí escuchando al presidente. Bueno, entre comillas, escuchándolo porque le quité el audio. O sea, trabajar, señores. No le hagas caso a Moctezuma. Ok. Pues miren, ya está la información. No hay nada... Nuevo. Lo único nuevo es que se concluye el ciclo escolar el 17 de julio. Eso es todo. ¿Dónde se pone el like? Pues ahí es donde está el like. A ver, al presidente sí le ponen like y a mí no me ponen. No puede ser. Eh... Yo se los dije desde antes que íbamos a regresar, como ya me han mencionado, el 17 y el este... No creo que haya clausura, eh. No creo que haya clausura porque igual, este, no podemos tener a mucha gente aglomerada, ¿no? Por así mencionarlo. Así que vamos a ponerle fin a esta transmisión. Este... Nos vemos a las 11 de julio. Nos vemos a las 11, ¿qué les parece? Nos vemos a las 11 de la mañana. Aquí platicar otro ratito. Ahora sí con el otro stream. Yo esperaba más de la información que iba a dar el secretario de educación. Solo nos regañó. Y... Van a decir que el virus tiene una nueva oleada por la culpa de los maestros. Puede ser, eh. Puede ser. No solo de likes vive el hombre, pero sí este canal para que sobreviva. Conste que cumplí. Aquí están las palomitas, para que no se les olvide. Aquí están las palomitas. Aquí está el café. Regresamos a las 11 de la mañana, ¿ok? Regresamos a las 11 de la mañana para tener más palomitas, más café. Desayunen. Voy a dormir un poco porque no he dormido nada. Ya subí videos. A rato les subo. Recuerden que en Mate Vlogs se están subiendo todas las, este... Las clases. O sea, me quieren alburear a mí. No manchen. Yo trabajé con alumnos de secundaria. Aquí van a entrar a Mate Vlogs. Así lo van a encontrar, Mate Vlogs. Y aquí en Mate Vlogs ya se subieron las del 20. Espero subir todas, este... Las clases. Y, eh... De ahí va a estar la información. Si llegas tarde a la cita, no hay nada nuevo. Lo nuevo es que vamos a regresar de manera escalonada. Uno es el 18 de mayo. La mayoría, o casi todo el país, el primero de junio. Entramos en fase 3. El petróleo ya se fue al carajo. De hecho, ayer estaba escuchando las noticias. México está pagando 2 dólares para que se lleven su petróleo. O sea, nosotros estamos pagando para que se lleve nuestro petróleo. Hablando de Moctezuma, nos regañó, nos puso un hashtag, baja la panza, maestro. Así nos puso, bajen la panza. Regresamos de manera escalonada, ya lo dije otra vez. Y el ciclo escolar concluye el 17 de julio. Sí, ahí en Mateblocks también están los de preescolar. Digo, no se alcanzan a ver, pero aquí están, mira. Aquí está preescolar, primaria. ¿Dónde está preescolar? Ah, se escondió. Déjame ver, aquí está, mira. Ahorita te lo muestro, ahorita te lo muestro. Le ponemos aquí en videos. Ahí está preescolar, mira. Este es preescolar. Ahí está preescolar. Ahí está, ahora sí. Preescolar. Preescolar aquí, primaria, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, primero y secundaria, segundo y secundaria, tercero y secundaria. Ahí está todo. De educación especial, pues ni se quiera se habla. Efectivamente, los alumnos han de tener también muchísimas carencias. Menos 2.33 el precio del dólar. Efectivamente, o sea, nos vamos al carajo. O sea, tenemos suerte de tener trabajo, ¿eh? Tenemos suerte de tener trabajo. Nos vemos a ratito. Voy a hacer algo de ejercicio. Voy a bajar la panza al suelo un rato. Se despide mi café. Se despiden las palomitas. Se despiden los profetroles que, miren, ya tenemos 28 dislikes. 28. Jamás había tenido tantos dislikes en la vida. Denle like al video para que le ganemos a los dislikes. 2000 likes. Ah, son buena onda, ¿eh? Y sí, nos vamos a ver aprendiendo a desaprender. Recuerden que aquí lo vamos a ver también en vivo. Es fácil. Nada más entren a mi último video y en la descripción del video está la liga, ¿ok? Vayamos a clase porque nuestros alumnos nos esperan. Nos vemos a las 11 de la mañana. Cuídense mucho por el momento del día de hoy. Suscríbanse al canal. Compártelo. Voy a hacer una edición también del video para, pues, nada más dar la noticia sencilla. Voy a subir un video rápido. Denle like al video antes de irse. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, por si me llega a pasar algo en estas dos horas o tres horas, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, ¿eh? Cuídense mucho. Bye. Los quiero a todos ustedes. Nenes, los quiero. Ya le puse el like. Dice, en mi escuela no has hecho oficial la carpeta de experiencias. ¿Es obligatoria? Sí, sí, es obligatoria la carpeta de experiencias porque ahí guardan la información, ¿sale? Y cuando lleguen, ¿con qué vamos a evaluar? Con la carpeta de experiencias. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.